Con una masiva participación del pueblo chocuano, que le cumplió la cita al departamento, finalizó la marcha por la dignidad del Chocó. En distintos municipios, el pueblo chocuano marchó por la dignidad. En Nobita, los habitantes salieron a las calles con banderas del departamento y pendones, donde le preguntaban al gobierno nacional si el Chocó es o no Colombia. En Condoto, jóvenes de instituciones educativas de Condoto realizaron un recorrido, reiterando que el Chocó da una queja de dolor ante el abandono estatal del gobierno nacional. En las redes sociales también fue destacable la participación y apoyo en torno a la marcha. En Facebook, fue notable la participación de grandes personalidades y artistas, quienes desde la distancia se sumaron al grito por la dignidad del Chocó. En Twitter, el hashtag Chocó Grita Nomás fue tendencia.